La soledad Y te declaras dueña de mis sueños Tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le hacen a mi corazón La soledad se hace carne en ti Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo callar? Porque puedo callar mis palabras Escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón